Sí, sí, soy yo. Nada, me preguntaba si te querías venir a mi casa a estudiar. Y así nos preparamos el examen de mañana. Que sí, que sí, que te prometo que voy a estudiar. Va, venga, vente. Que mis padres se han ido y me he quedado sola en casa. ¿Oye? ¿Oye? ¿Me ha colgado? Pero, ¿cómo es posible? Qué bien que haya venido al final, que poco has tardado. Bueno, venga, vamos a empezar, no perdón. Sí, me estoy apuntando a unas cuantas. Por ejemplo, Pagar el pato se dice To pay the duck. O, por ejemplo, De perdidos al río Se dice From blood to the river. Me cago en la leche. O os dices I crab on the milk. Por ejemplo, It's better a bear in hand than hundred flying. Que significa Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale pájaro en mano que ciento volando.